Mari desde Colombia, dice, habrán personas elegidas por Dios que se quedarán en la tribulación aparte de los 144 mil judíos para evangelizar a los que se quedan después del rapto. No, a los únicos elegidos serán los 144 mil. Si la iglesia estuviera en la tribulación, ¿por qué Dios tiene que recurrir a dos testigos judíos, a 144 mil judíos? ¿Por qué tiene otra vez Dios que regresar a Israel y meter a Israel la tribulación y los predicadores de la tribulación serán judíos? ¿Por qué? Porque la iglesia ya terminó y la obra que no concluimos nosotros de la evangelización la van a terminar los 140 mil judíos. Pero antes de la tribulación no hay ningún elegido porque somos elegidos en el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, ninguno de nosotros se va a quedar en la gran tribulación. ¿Sabías que si te suscribes a nuestro canal de YouTube te enterarás de todos los mensajes más recientes y poderosos que bendecirán tu vida? Dale click al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que disfrutes de todo nuestro contenido.